Todas nos quisieramos ganar un Oscar y que Meryl Streep diga And the winner is Laura All I Give of Me Gracias y agradecerlo, agradecer a la Academia Aguante Racing, ese chiste es lindo Este cilantro que está picado Alguien que se ocupe después de que yo coma esto De que no me quede el cilantro en el... No, digamos Acete de Oliva Esta noche En Ciudad Abierta Gracias